Ratificando el compromiso del presidente Sebastián Piñera y del Consejo Regional de Aysén con el desarrollo de las localidades, las autoridades visitaron el avance de obras de la costanera de Puerto Ingeniero Ibáñez, que cuenta con una inversión de 950 millones de pesos, tras una alianza estratégica entre el gobierno regional de Aysén y la ilustre Municipalidad de Río Ibáñez. La Intendente Pilar Cuevas, junto con resaltar esta importante inversión, dio cuenta de las principales obras que está impulsando el gobierno del presidente Piñera para desarrollar estratégicamente la cuenca del lago General Carrera. Estamos revisando junto al alcalde Emilio Larcón, a concejales, al consejero regional Armando Godoy y al gobernador de la provincia, las obras que componen la costanera de Puerto Ibáñez, Puerto Ingeniero Ibáñez. Una obra muy sentida por la comunidad y por su alcalde, muy peleada por su alcalde y por los consejeros de la zona, cuando asumimos como gobierno este era un proyecto que estaba ya pensado por el alcalde y el municipio y la gente, la localidad, y bueno, formaba parte de lo que era la visión de cómo desarrollar la cuenca del lago General Carrera impulsando el turismo. Poco más adelante vamos a tener en Castillo el museo, museo regional histórico ahí en la escuela antigua de Cerro Castillo. O sea, se va a producir un eje turístico, cultural, productivo en esta zona del lago General Carrera que es lo que por años siempre soñamos y hoy día lo podemos concretar. Así que creo que estamos muy bien encaminados. Es una obra muy importante porque es parte, como digo, de un conjunto, de una visión de lo que queremos del lago General Carrera y de lo que el presidente Piñera nos ha pedido que hagamos. Porque en el fondo tenemos que hacer obras que no sean cosas puntuales, sino que obedezcan a una visión en el mediano y largo plazo y eso está también estampado en nuestro plan Aysén. La nueva infraestructura que a la fecha lleva un 80% de avance contará con un anfiteatro al aire libre y accesos públicos con directa proyección al lago General Carrera. Además cuenta con galpones que pertenecieron a la actividad minera desarrollada en la zona y que hoy se proyectan como parte del proyecto de recuperación histórica de los edificios de la comuna. Para el alcalde de Puerto Ibañez, Luis Emilio Larcón, esta iniciativa busca potenciar el desarrollo económico de la comuna, incorporando el área de turismo. Nosotros en principio como comuna teníamos una economía dura en el tema de la ganadería, quizás la agricultura, hoy día el turismo también es una posibilidad y una oportunidad y hemos ido consolidando estos poblados, incorporando estos espacios, porque creemos en el caso de Ibañez particularmente que podemos ser destino turístico para la propia gente de la región. Fin de semana, una hora, 15 minutos, oferta gastronómica, agrícola. Agradecieron y destacaron esta inversión, reiterando que el presidente de la Junta de Vecinos de Río Ibañez, Renan Catalán, valoró el desarrollo comunal. Yo estoy muy contento con toda obra que se haga en beneficio a la comunidad, más para Puerto Ingeniería Ibañez y su comuna. Yo personalmente como dirigente de la Junta de Vecinos soy uno de los grandes impulsadores de apoyar este tipo de proyectos, porque para nosotros es un desarrollo económico muy importante en la cuenca de General Carrera, más en este hermoso lago que tenemos en Puerto Ingeniería Ibañez. Así que yo quiero felicitar a la Intendente por los recursos aportados a través del CORE, por presentar esto al CORE y que sea aceptado y poder, como dijo hace un rato, asignar más recursos a través de un proyecto para seguir terminándola. Eso para nosotros es muy importantísimo, nosotros podemos ingresar más turistas a Puerto Ingeniería Ibañez, darle más actividad económica al pueblo y eso es lo que nos interesa a nosotros como dirigentes. En tanto, el consejero regional de Aysén, José Armando Godoy, representante de la provincia, hizo un llamado a disfrutar de estos nuevos espacios públicos, que representan en este caso la recuperación de un lugar importante para la comuna. A esta hora, que era soñada por mucho tiempo, tuvimos la suerte que estaba la señora Intendente, que lo pasó a cartera, lo pasó al CORE para que lo pudiéramos nosotros analizar y discutir y de repente cuando se ven cifras, uno no dimensiona la importancia que tiene para estos sectores relativamente rurales, que podamos tener una obra que nos cambie la vida como pueblo, porque este era un espacio que estaba, después de haber trabajado en la minería por muchos años, estaba prácticamente perdido. Aquí además se está generando empleo local, más de 30 personas que están trabajando, son 900 millones de pesos que para nosotros nos cambia la vida y se une a una serie de otras cosas que estamos haciendo en Cerro Castillo, como se dice el señor Intendente, que se une con la barcaza de Tehuelche, que es espectacular, yo lo invito a la gente que la pueda recorrer para ver cómo también eso nos cambió en andar navegando en la Pinchero con respecto a la Tehuelche. Maravilloso.